Para ovaciondelsur.com, la web deportiva del sur del Perú, nos encontramos con otras dos representantes del taekwondo alequipeño, las señoritas Juliana Valdiviazado y Zosa Francia Álvarez Quispe. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo listo para viajar? Muy bien, todos felices. Muy preparadas para sacar un país. ¿Cómo han llevado los entrenamientos esta última semana? ¿Desde cuándo ya están preparándose para los Judehut? Más de un mes y todo fuerte para seguir. ¿Y desde cuándo vienen practicando este maravilloso deporte del taekwondo? Ya desde más chiquitas. Ya es mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? ¿Y usted? Ya hace cuatro años. A todos nuestros papás y a todos los entrenadores que nos han apoyado. ¿En la universidad? ¿En la universidad? Sí, en la universidad.